Hola, voy a tomar el hexágono Vamos a ver si adivinen rápido Que es lo que voy a hacer Pasó, pasó atrás, hexágono Si, si no clic Hexágono, lista Pero si, alargado Porque quiero hacer una figurita Y ahora ya no pasó al hexágono Si no me pasó al pentágono Voy a apretar así, pero más alargado Voy a apretar hasta aquí Ok ¿Está los dos pentágonos? ¿Por qué he hecho eso? Bueno, se va a tomar forma Luego voy a utilizar Elipse ¿Ya? Luego colquiero los rectángulos Para hacer la palita delantera Y para la palita trasera Voy a utilizar El pentágono nuevamente Muy bien Muy bien La colita va a ser Este de aquí El rombo Como si hubieran cortado la colita Muy bien Y los cachitos Ahí está La estrella de cuatro puntas Y aquí alargado Pero hacia arriba Y otra vez ¿Ya saben que es un reno? Así es Es un reno Ok Entonces voy a borrar Algunas partes Para que quede bien El revista borrador Un control más Crece El borrador Otra vez El borrador Ahí está Control más Esta parte se va a eliminar Bueno Todo lo puse ¿No? Control menos A ver Voy a usar I I Bien I Eso es Muy bien Esta parte lo voy a dejar Como si fuera su Su bozalo O algo así ¿No? Entonces tengo uno Ahora No quiero hacer varios Así que lo que voy a hacer Es copiarlo Bueno Vamos a hacer su ojito Primero ¿No? Uy Mira ¿Qué está tan grande? ¿Por qué se quedó el pincel? Paso atrás Voy a hacerlo aquí Se ha quedado aquí Tamaño Voy a De nuevo A los pequeños Ahí Ya Ok Muy bien Ahora voy a seleccionar Clic en La opción de seleccionar Botón seleccionar Selecciono Y me voy Y donde dice copiar ¿Cómo? Aquí hay un botón copiar Y luego Se activa el botón pegar Porque ya lo guardo Memo Y tengo una copia Entonces ya tendría Dos ¿Verdad? Bueno Voy a usarlo con dos Para que ya se pase Clic Ok Ahora voy a hacer Ya saben que son ¿Verdad? Voy a hacer El trinero De papel A ver Entonces la Primero la base ¿No? Aquí ¿Qué pasa con mi mouse? No estoy seleccionando bien Un rectángulo largo Bien Luego acá Una puntita de Triángulo Ok Luego Otro triángulo Pero lo voy a invertir Lo voy a girar ¿Dónde? La opción de girar Girar Voltear Bien Ahora sí A ver Voy a utilizar En este caso El pentágono Que sea El cuerpo Del El cuerpo De mi Linneo El pentágono Luego el hexágono Para hacer El cruce De acuerdo Muy bien Y luego uso El borrador Aquí Me cruce De acá Muy bien ¿Y cómo se borraba? Bueno Voy a utilizar En este caso El relleno Voy a rellenar De blanco De derecho Y así es como me quedo Con el trineo A ver Voy a apurarme Ahora terminarlo Y voy a poner Un rectángulo aquí Un rectángulo Por acá Claro Vamos a hacer Un pequeño Papá Noel Lo puedo Voy a borrar Los cruces ¿No? El cuerpo Sería así Cabeza Y luego la barba Lo voy a hacer Con esta forma De nube Aquí está Un nudo Muy bien Otra vez más El borrador Voy a borrar Este cruce Este cruce Y el interior De la barba Aquí Ya está ¿Verdad? Lleeno Uy Me pasé de tiempo Solamente voy a hacer Su brazo Por aquí Por arriba Su mano O su circulito Ya está Le voy a hacer Su ojito Y Su ojito Y su sombrerito Así Para poder Y ya está Lo voy a hacer Con esto Con la herramienta curva Muy bien Vamos por aquí ¿Verdad? Y hago la curvatura De 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 ¿No? Aquí Bueno Se pasó para atrás A ver cuánto Ve el tiempo Voy a hacer rápido Para poder llegar Un Dos No 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 puede ser Papá Pe Ahora sí De la curva ¿Verdad? Lo voy a usar Realmente la línea Para cerrar Mi sombrero Sombrero de borro Ahí está Que es el gorro Nadineño Bueno Las cuantas Correciones Con el borrador Ya está Uy no Se me pasó Pasó atrás Ahí por Clic Clic Vamos a poner Sus Las riendas A mi papá Noel Es difícil ¿No? Pero Esta es La obra Aquí Muy bien Sujetador De mi reno Ahí está Ok Luego para la línea Vamos a colocar así Lo más grueso posible Línea Vamos a poner aquí Que engancha Nuestro Bueno Era así No No Este engancha Con 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 el trineo Un segundo enganche Con el trineo Aquí Otro segundo enganche Ya está Muy bien Lo voy a pintar Podría poner sus pies también ¿No? Pone sus pies De vivo A ver Como sería Último Un grueso Ahora sí Lo voy a cambiar Mi pasado de tiempo Y una línea Bueno Lo podemos mejorar ¿No? También lo podemos mejorar O a su correa Correa Mi papá Noel Vamos a poner Correa Ya está Entonces Pintarse el dicho Rápidamente Pintar el rojo Correa 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 Cogí El clip De mínimo Ahora sí Rojo Es rojo Bárbaro Paso atrás Creo que ya Todos se han dado cuenta Como tiene que ser Rojo Zapatos Es negro Vamos a poner Un naranja Aquí Un barro Aquí Gracias Lo primero Más Me falta No me equivoqué Era Bueno Ven Y mi reno Lo pinto A mi gusto ¿No? Muy bien Voy a usar un tono De marroncito ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con mi click? ¿Dónde está el marroncito? Que había copido yo Este marrón claro Ahí está La colita No, esta parte De ahí lo arreglo Ajá Creo que ya Se vio Lo bonito Que está quedando Bueno A mi me está gustando Bastante Esto Que era Ustedes también Lo pintan A su gusto Y sus Cuernitos Lo va a pintar De a tono de amarillo Y Feliz Navidad Espero que les vaya bien Y hasta pronto Quiero que te va a pintar Tienes un poco de amarillo Tienes un poco de amarillo Tienes un poco de amarillo Tienes un poco de amarillo